¡Muñeca! Mira, escucha, y repite. ¡Muñeca! 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 ¡Mu! ¡Mu! ¡Muñeca! 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 ¡KU! ¡Aa! ¡Muñe! ñe ca muñeca muñeco uña año puño paño paño leña leña baño baño niño niño niña piña moño maña ñandú ñandú añejo añejo rebaño rebaño otoño otoño tamaño 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 mañana 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 cabaña cabaña montaña 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 pestaña 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 piraña piraña araña 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 caña caña cana cana Uña. Uña. Una. Una. Moño. Moño. Mono. Mono. La muñeca de mi amiga es bonita. La muñeca de mi amiga es bonita. Una araña está en la tela araña. Una araña está en la tela araña. La muñeca de mi amiga. La muñeca de mi amiga.